Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Luisa Paper Crafts. El día de hoy vamos a hacer unas esferas de emojis muy facilitas para decorar nuestro arbolito de navidad. Vamos a necesitar pegamento, alguna tapita o algo redondo, unas tijeras, unas plumas o marcadores, cartulina amarilla, roja y blanca. Yo como no tengo cartulina roja regular voy a utilizar esta metálica. Y opcional, puedes utilizar cartón. Voy a hacer 6 círculos en la cartulina amarilla porque solamente voy a hacer 3 emojis y 3 círculos en la cartulina roja. Yo aquí me voy a ayudar de este papel, ese papel es como para impresora, puedes utilizar ahí algún retazo si quieres. Ahí puse también un círculo, este lo doblé y lo corté por la mitad. Y los círculos de la cartulina roja, les voy a colocar esa línea, los voy a recortar y me van a quedar de esta manera. 6 círculos amarillos y también los medios círculos en rojo. Esto se lo voy a pegar tratando de que me quede un espacio por fuera, como lo puedes ver aquí en pantalla. Este va a ser nuestro gorrito. Lo vamos a pegar sobre el círculo amarillo, nos tiene que quedar de esta manera. Ahora voy a cortar tiritas de la cartulina blanca, puedes utilizar cartulina diamantada que tenga ahí glitter o si no consigues puedes utilizar foamy también. Yo aquí voy a redondear los dos extremos, las dos puntas. Esto lo vamos a pegar ahí, pero antes voy a cortar también 6 círculos un poquito más chiquitos. Yo aquí me estoy ayudando de una moneda. Y esto va a ir pegado en esa esquinita que quedó por fuera de la cartulina roja. Y encima ya le ponemos esa tirita que recortamos. Aquí en la parte de atrás le podemos poner el cordón y encima el otro medio círculo de cartulina roja, si lo prefieres, para que vaya así de esta manera. Pero si quieres hacerlas un poquito más resistentes, más duritas, lo puedes pasar a cartón. Yo aquí voy a utilizar este cartón, voy a reciclarlo. Aquí venían unos sobrecitos de chocolate. Ya que lo recorté, ahora sí, por la parte de atrás voy a tapar el cartón y le voy a poner las otras piezas que quedaron ahí sueltecitas o solas para ir tapando cada extremo. Las piezas que estamos pegando por la parte de atrás hay que tratar de emparejarlas con las de la parte de adelante. Y si ves por ahí algunas partes blancas, pues ya nada más las recortas. Aquí me estoy ayudando de unas imágenes de la web. La puse en el buscador de Google emojis y de ahí me estoy basando para sacarle las caritas. Yo estoy utilizando esta plumita. Primero lo puse a lápiz y después ya con la plumita. Si tú consigues la que es cafecita, pues sería mucho mejor. Yo como no tengo, pues uso esta en negro. También puedes utilizar otro tipo de marcadores. Aquí los corazoncitos de los ojos también lo puedes dibujar a lápiz. Pero bueno, yo tengo esa perforadora de corazoncitos y se me hizo como que más fácil hacerlo así. Aquí esta vendría siendo la última. Tú puedes hacer de otras caritas, otros diseños. Y no se te olvide borrar las líneas de lápiz que hiciste. Aquí como las veía así muy solitas, le puse un falso cosido alrededor con la pluma en gel blanca. También le puse unas chapitas. Le puedes aplicar rubor. Como yo no tengo, aquí utilicé mi tinta Distress. Y bueno, es así como quedan mis esferitas de emojis. Yo espero que te haya gustado. Y si fue así, me apoyarías mucho regalándome un me gusta. También te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias!